Buenas, soy Susana. Hay un montón de gente que me ha preguntado sobre los componentes que le meto para los nidos. Hay mucha gente que habla del pelo de cabra, otros dicen que el pelo de cabra es horroroso porque se quejan mucho porque ensucian mucho. Los pájaros, sean de las razas que sean, los tiran mucho, se llenan con las cosas que tienen en el suelo, con el suelo de jaula, con las pirutas, si tienen periódicos se manchan con las cacas, etc. El caso que el pelo de cabra sí que es cierto que es muy sucio y aparte muchas veces, si no casi todas, vienen contaminados con huevos de piojillos y al final terminamos contaminando nuestros propios canarios con todo lo limpito que los tenemos que estamos metiendo los piojos de la calle. Aquí tenéis una alternativa barata, fácil de encontrar, nada más que con que encontráis una tienda de chinos de toda la vida o cualquier tienda de lanas o cualquier cosa, encontráis estos ovillos y esto concretamente es negro que usaría otro color porque mis pájaros son tirando el blanco y el amarillo. Tengo una melánica pero en cuanto consiga más canarios seguramente se irá de paseo. Entonces, en un color que sea parecido a los pájaros o que os guste o que sea clarito y tal, encontráis una lana como ésta. Vamos a ver si encuentro el hilo. Esto, ¿lo veis el grosor? No sé si se verá pero es muy finito. Pues con que encontréis una lana de estas baratas, yo estoy cogiendo este color porque lo tengo yo por ahí. Iba a usarlo pero al final se quedó ahí hace años y le encontré la bolsa y he dicho, pues mira, vamos a hacer el vídeo y así lo enseño de paso. Entonces, cogeis el hilo. Lo hacéis con el grosor de los cuatro dedos. Y vais haciendo un ovillo. Lo leáis completo. Que podáis manejarlo, obviamente. Esto es para material. Es lana. Técnicamente es pelo de animal. Solo que está tratado y tal. Hay gente a la que no le gustará por eso de los tintes y esas cosas, por el hecho de usar lanas de colores más claritos. Las hay más naturales, sin tintes, con tintes vegetales, etcétera, etcétera. Yo estoy haciendo el vídeo simplemente para cómo se hace, básicamente. A ver, hacéis. ¿Veis que es como una especie de mini ovillito? Hace unas cuantas vueltas, pero que podáis manejarlo. ¿Vale? Lo sacáis, cortáis. Lo revoláis por la mitad. Hacéis el segundo corte. Creo que se ve bien en el vídeo. Yo no estoy viendo la cámara y no sé exactamente qué está grabando. Y ya tenéis ahí un puñet del idor que son así. A ver, ¿se ven bien? Más o menos. ¿Veis esta longitud aproximadamente? Y así lo vais cortando toda la cantidad que queráis, toda la cantidad que queráis guardar. Yo, por ejemplo, he cortado todo esto, como veis aquí. Lo voy a llenar. Lo voy a terminar de llenar. Eso ya lo veo yo tranquilamente cuando cierre el vídeo. Y esto es material que está limpio. No tiene piejitos porque esto es material que siempre vienen ya pretratados para que no vengan, la gente no se ponga en su casa abrigos con piojos y cosas así. Entonces, estas lanas están limpias, están libres de bacterias, de bichos, etcétera, etcétera. Es material súper barato, que lo veis que en un rato, mira lo que he hecho y es del mismo ovillo y todavía está el ovillo tremendo. No sé de cuánto será. Tengo más ovillos por aquí. Y técnicamente no me ha costado nada, porque básicamente es una lana que complace muchísimo y se queda ahí muerta de risa. 50 gramos, un ovillo de 50 gramos. Me he hecho todo eso y esto. Y esto da para un montonazo de nidos y cosas. En un rato que hacéis entretenido viendo la tele, pues lo vais haciendo y os vais sacando una cantidad de material para hacer nidos tremendas. Esto no vuela, no se mezcla, no aparece por el suelo y esa gente que no le gusta la suciedad y los pelos por todas partes flotando y el viento se lo lleva y tal. Pues esto es mucho más práctico, más limpio y no vais a tener los problemas que dan los pelos de cabra. Aparte, ahora últimamente en la ciudad, por lo menos, yo no sé en el resto de sitios, pero aquí en Málaga capital me cuesta horrores encontrar un saquito de pelo de cabra. Y cuando lo encuentro está a un precio que yo lo flipo en todo. O sea, las cabras parece que tienen pelos de oro ya. Básicamente. Así que, si tenéis lana por ahí sin usar, se puede hacer. Veis que son lana, yo uso una que casi no tiene pelitos, lo veis, que no tiene fibra para afuera. Es finita, se puede cortar y ahora, y se puede acumular fácilmente. Un ovillo entero cuando termine esto, seguramente casi no podré tapar la tapa. Y la hacéis en un ratito. Y así tenéis una alternativa más para las materiales de nido de los canarios, silvestres, no sé, cualquier pajarito que tengáis, diamantes y tal. Aunque ellos prefieren el coquilar, pero vamos, que tenéis material barato, fácil de conseguir, fácil de hacer, y lo hacéis en un rato mientras estáis viendo la tele o Sálvame o cualquier chorrada de esas. Vale, espero que haya servido de ayuda. Y ahí os quedáis. ¡Hasta luego!